¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo calcón al botón ¿Y qué estáis haciendo tu mami? Tomate con huevo ¿Y tú? ¿Qué estáis haciendo? Nada Nosotros vamos a ir a Viña Y ahora a ver a Mi Sensei Vamos a ver a Mi Ush Coina Vamos a ver Gracias Noventa y seis, noventa y siete Toda esta parte ya es nueva ya Antes de todo yo llegaba hasta acá Y como nos falta espacio, hicimos un segundo piso Tenemos la oficina del Sensei Ahí Ahora teniendo lo apoderado Si vos Y acá pues se mantiene más o menos igual Claro No ha habido más cambios Esa tecnología es nueva Si, si, si está viendo También nuestras cosas acá también son nuevas Y lo demás se mantiene igual Cualquier ¡Suscríbete al canal! Impactamos por esta sociedad horrible, estamos aquí con la Gen Y Jaime está en la cocina Lo están grabando, lo están grabando La verdad es que yo hoy día no hice nada La verdad es que para mí esto fue una sorpresa también O sea ya, ni siquiera se llamaba Stauce 1996, era la wea más hippie que te podía echar a la cara No tenía ni poncho porque era como un hippie hipster Pero esa chaqueta parecía un poncho El fondo me llega y el poncho Música 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 ¿Qué haces Kitten? Te veo Toma atento Oh, después del fin de semana lleno de comida lleno de comida están tratando de bajar los kilos con Chance Dance Y de hablar algo sobre el Algo sobre relacionado con el El improvisar, adaptarse Y vencer, pero no me acuerdo Que Pero, bueno Ya habrá de irse Igual decir que se puede improvisar o Adaptarse O vencer Es como, es súper fácil decirlo Ah, después les puedo hablar Vamos a hablar con esta buita Después de dos horas y media de viaje a Alparaíso Y quedamos raja Yo quería decir algo como Que si bien Improvisar y adaptar para Finalmente vencer Es más fácil decirlo Que hacerlo Solo basta con Dar un pequeño paso Hacer una pequeña cosa Y ahí para ir destrabando Un poco La actividad Siempre buscamos motivarnos Para inspirarnos Y así llevar a acción Pero Es un Un círculo virtuoso Que estáis motivados De inspirar y tomar acción Pero la acción También lleva a la motivación De inspirarse De pequeños pasos De pequeños pasos De pequeños Espero que les haya gustado este video Si les gustó Pongan un dedito para arriba Comenten Compártanlo Y Dejen sus preguntas Para el Power Del miércoles Nos vemos el miércoles Y Me voy caminando A pegar No voy bien Vamos a dar una vuelta A Reñaca Oye gente No se sé Que yo he acordado